Bien, y comenzamos el segundo bloque hablando de este fin de semana súper, súper largo y Miramar se prepara, señores, para todo. Sí, con, bueno, uno de los grandes atractivos, el tema de los carnavales. Sí. Con nueva locación, aparentemente, con más comodidad para la gente, con otras actividades, retornando a aquellas grandes convocatorias que en algún momento, bueno, convocaban a toda la gente de diferentes lugares de la región. Por supuesto, y la tenemos en comunicación y le agradecemos, por supuesto, a Silvina Arrieta, directora de turismo de allí de Miramar. ¿Cómo está, Silvina? Buen mediodía. Hola, muy buen día. ¿Cómo pueden estar con ustedes? Bien, muy bien. Bueno, queriendo conocer cómo se está preparando Miramar para este fin de semana. Bueno, la verdad, con gente aquí, Miramar, con turistas que han llegado aquí de todos lados, con mucha ocupación, con derivaciones a distintos lugares de otras localidades, porque, bueno, aquí en Miramar ya no tenemos más, digamos, disponibilidad. Así que, contentos. Espero que, bueno, que puedan disfrutar de estos carnavales, que son sábado y domingo, y las bandas en vivo el día de lunes, preparando todo para este gran fin de semana. Sí, efectivamente. Bueno, la convocatoria de las comparsas, que en algún momento han dejado un gran efecto en la gente, ¿no? Diferentes comparsas de la región, esa apuesta que en algún momento salió bien, y bueno, renovarla. Y en esto del nuevo lugar, comentame un poquito, Silvina. Estamos en la costanera oeste, donde está el mangrullo de la observación de aves, donde, desde el hotel, desde el hotel, perdón, donde está la playa Copacabana, de la torre Copacabana, del ex hotel Copacabana, que ahí estoy mirando justo la torre en sus imágenes, desde las letras de Miramar hacia el hotel Anzenusa, allí va el nuevo Corsódromo, que estamos armando, ya están colocando las tribunas en el día de hoy, el escenario, el Corsódromo. Lo hicimos en ese sector para tener más cantidad de disponibilidad, que su silla, su reposé, pueda disfrutar. Y la noche, porque tiene mucho más espacio. Nuestros espacios antes eran un poco más reducidos, debido a que teníamos, ¿no es cierto?, los comercios atrás, o los comedores, el sector gastronómico, y en la entrada de los gastronómicos en la costanera este. Por eso este año se decidió realizarlo en la costanera oeste, que es un poco más libre y tenemos más lugares para que la gente lo pueda disfrutar. Creo que las instituciones este año se van a encargar de la gastronomía en ese sector, así que estamos trabajando con todo el grupo de aquí, del sector privado también de aquí de Miramar. Silvina, hablabas de espectáculos musicales, ¿no podés decir quiénes van a estar el sábado y también el domingo? El sábado y el domingo están exclusivamente las comparsas, bueno, el sábado están las comparsas de Brick. Perdimos la comunicación, estábamos hablando de comparsas de la región que iban a participar. Silvina, ¿nos escuchás? No los escuché, la pregunta que me hicieron. No, no, que justo se cortó la comunicación cuando estabas hablando de las comparsas que iban a participar el sábado y el domingo. Ah, perdón. No, el sábado participan Brickman, Suardi, Mortero, Paraná, Entre Ríos y San Francisco. Esas son las comparsas del día sábado y algunas batucadas. El día domingo las comparsas que van a estar son de Sunchales, Santo Tomé, Santa Fe, Santa Fe Capital, Tránsito Arroyito y Orteña. Esas son las comparsas que tenemos nosotros sábado y domingo. Más batucadas, hay batucadas, hay algún otro espectáculo más chico que van entre medio de las comparsas. Y el día lunes van a estar tres bandas. Una banda que es la banda Revelación del festival, no sé si ustedes lo recuerdan, del festival del Bum Bum que se realizó en enero en Córdoba Capital. Nace allí una banda Revelación que es la Escolgorios, es una muy buena banda. Bueno, están aquí ellos este lunes, están los chicos desacatados, tal para cual. Bueno, estas bandas es como hacen el cierre del carnaval y de esta temporada de verano aquí en Miramar. Perfecto, todo preparado, la gente invitada por supuesto a disfrutar de esos bellos paisajes y también de esta fiesta de carnaval. Y exitosa temporada, Silvina, tremenda la temporada. Es más, en algún momento, en algún fin de semana nos hemos encontrado con Miramar allí en el podio o peleando la punta de los lugares más concurridos. Sí, por supuesto. En la provincia de Córdoba, excelente. La verdad que hemos tenido una muy, muy, muy buena temporada con promedios. Nosotros tenemos casi 3.200 plazas hoteleras, 2.900 plazas de campings y tener el 98.7% de promedio de ocupación, tanto en enero, casi en febrero, porque nosotros en febrero, los fines de semana estamos al 99.8% de ocupación, tanto de campings como de, 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 de alojamientos turísticos, es, junto con Villa General Belgrano, somos el destino con mayor ocupación de la provincia. Entonces, es, y no solamente los fines de semana, es de lunes a lunes. Entonces, eso nos permite a nosotros posicionarnos como uno de los mejores destinos en cantidad de turistas que nos visitan. Bien, excelente. Felicitaciones, por toda la tarea y por este, esta exitosa temporada. Y muchísima suerte este fin de semana largo, que se disfrute a pleno. Ojalá el tiempo acompañe. Está todo confirmado. Ojalá, ojalá que sí. Hasta el momento está todo confirmado. Todo confirmado, hemos rezado, tenemos toda la fe que llueva la noche, como hoy, por ejemplo, durante el día no. Claro, claro. Así que sí, estamos haciendo todo. Ojalá, ojalá. Nosotros armamos igual y ojalá que tengamos muchas horas. Ojalá que sí. Gracias, Silvina, por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Igualmente. Gracias. Bueno, todo preparado para Miramar. Todo confirmado hasta el momento. Fin de semana de carnaval allí, para poder disfrutarlo. Sí, cuántas comparsas, ¿eh? Impresionante. Cuánta convocatoria. Y me parece que, acertado esto de cambiar el lugar, también la novedad de darle a las instituciones. También. El tema gastronómico. Porque era tanta la gente que iba en condiciones normales, digamos. Es que era una aglomeración allí en la zona donde se hacía habitualmente el carnaval. Bueno, también los locales se veían desbordados. Desbordados, totalmente. Sí, sí. Entonces, utilizar ese lugar me parece que es un acierto. Exacto. Así que, los que quieran ir, todos invitados, por supuesto.